tiró el asado también con pollo mon de contenido Tacuara que lo pedían acá está, el hombre de acero tiene con un corte quinchonú un corte quinchonú el músico, Tacuara con grandes dosis de Quipoise de Whistroll me descolocó totalmente un hombre que ha usado Wayne Protein Testobino, ni siquiera Portland se atrevió a tanto ni Portland no, todo natural, soy Nati si Nati 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 te llamás Nati te llamás de noche soy todo Nati te viene a buscar ahora no, músico, eso no han pasado más silenas acá que... que fumadores de ajedrez bueno te aviso Betuto que me pedí otro fernel por ser viernes acá hay de todo no han parado de tomar no han parado de tomar eso ahora va a tener me ayudó el hueso que le tiró Diego Moreno Betuto le tiraron un hueso arriba del tablo este que le tiró un hueso arriba del tablo este que le tiró un hueso arriba del tablo yo le pedí que vengan de camisa le manché la camisa todo le dio una camisa bueno se quedó ahí va jugá como un hombre ese hack que te importa no le importa no, no le importa yo estás cada vez más basculado viste vos ya vas a romper vasculado parece que va a romper la camisa pero sabes porque es eso pero tuve bien en hacerte venir de camisa vos ah así que vos también le marcás la ropa con la que tiene que venir claro le dije pero sos Armani puse en el grupo que me vienen los dos de camisa para intimidar le puse para mostrar profesionalismo esto 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 la verdad que no se entendió lo voy a olvidar yo no sé si esto es un tipo de juego de alfacero si es el color es el color vamos a conseguir acá vamos a poner acá una camisa 10 de vestido tipo blanca de negra puede ser con un bordado acá solo con un bordado con un bordado no algo groncha que tenga cosas por el lado algo bordado del mismo ese hack a ver si algún suscriptor se pone en la 10 se sigue se sigue se desarrolla los dos burros de las bandas no? el biologo está contento con esta parte te vi lento y te acuerdas te vi lento todo el torneo los dos burritos de las bandas que paso? hay tiempo que no juego no deja nada eso porque está secuestrado vos viste que eso es inevitable pocas esperanzas no hay nada el 3 sigue comiendo pare de comer volver a casa volver a casa que juega triste ¿armamos todo el porro? ¿cómo fue que te dijo uno que lo armabas sin cámara? armabas las cosas sin cámara te dijeron pero que no tengo la culpa de que vivas en el país de mierda criticado el verdulero ¿en el tuyo no? si probablemente si está resistiendo ¿no? el músico sabés como se está retorciendo con toda la fiesta en uno no es el músico es músico me vas a acordar de la partida de Carpón la verdad? todas las fiestas en uno ni se te ocurra no abras nada deja todo cerrado no te muevas deja cerrado todo cerra la puerta cerra la portera esto se está poniendo oscuro se está salvando oh ah ya lo golpes eh ha sido una partida amigos de mucha lucha pero la de ceja llegó ¿eh? ha sido una partida amigos de mucha lucha pero la de ceja llegó eh ¿es peor lo que se viene? Ese jaque, dolor puro, coge el lance. ¿No te rapaste eso? ¿Le gusta abrir? ¿Le gusta la tortura? Sí, sí, es sádico. Es un torturador ¿eh? Bueno, ahora sí, lo vas a quitar. ¿Lo viste? No, 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 no. ¿A dónde? Ah, casi, casi, casi. No fue el insecto. ¿No quiere coronar? Me pienso que fue él. Se le va el tiempo. Se termina, amigo. ¿No se le hagan ni apretar? Pero son los piratas monos pirateados. Se los va el músico pirateado. Se los va el pirateado. Muy bien, tacuara. Pirateando como un monstruo acá.